Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Vean, estoy nuevamente aquí en Waldos, espero que no me vayan a regañar de que estoy grabando. Lo que pasa es que, chicas, quiero algunas cositas que ocupo para el baño y para la cocina. Quiero hacer como que acomodar mis cositas, como que organizar. Y bueno, dije, ¿por qué no me voy a Waldos? Y ya me las llevo conmigo. Entonces, por eso estoy haciendo como que un pequeño recorrido, se podría decir, enseñándoles. Por ejemplo, yo me traje esta. Es que los precios están bastante buenos, chicas, desde $30 pesos, $40 pesos. Y pues bueno, quise traermelas conmigo, pero les digo, espero que no me digan nada. Vean, desde $30 pesos. Y pues bueno, pienso organizar algunas cositas. Pienso como que más o menos también remodelar lo que es el baño. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Quédate al final para que veas cómo quedó el resultado. Y si te gusta este tipo de videos, ya que termines de ver todo el video, pues me dices para ver si lo seguimos haciendo o qué les parece, chicas. Vean, yo me traje estos también. Bueno, el que está abajo. Y están bien, bien bonitos, chicas. También me traje este, que es el de dulces. Nada más que mensa yo me iba a traer el que decía dulces y el que decía café. Y mensa yo me traje los dos que decían dulces. También me traje unos que están ahí abajito. Bueno, por si me preguntan, yo estoy en Gualdos de Echegaray en Naucalpan. Y pues sí, mientras aquí yo estaba grabando y lo bueno que creo que no me vieron, no sé, pero no me dijeron nada. Pues ya saben que en todas las tiendas, pues como que no, no se permite grabar ni nada. Así que bueno, si ven un poco movidas las tomas, pues es por eso, chicas. Vean, yo me traje también estas cositas que son para los shampoos. Yo me traje dos porque ocupaba dos. Están desde 39 pesos. Bueno, vamos a ponerle 40 pesos porque pues ya 39.90 ya le dejamos cerrado. Pero sí, tienen cositas muy, muy interesantes. Sobre todo para nosotras que somos amas de casa, que ocupamos, ya sea que despensa, ya sea que cualquier accesorio para el hogar, ya sea cualquier cosa. Pues me gusta esta tienda, chicas. No sé ustedes, pero a mí me gusta muchísimo. También me traje una cortina. Vean, están desde 60 pesos. Estas vienen dobles. Hay unas que vienen nada más, únicamente una. Pero pues sí, vean aquí pueden encontrar de todo. Despensa, hogar, decoración, este, ropita. También tengo ahí un video pendiente de ropa que les voy a hacer, chicas, porque también está bien interesante. Espérenlo ya después. Después de este video ya lo estarán viendo. Este también me gustó mucho. Fíjense que es bien práctica. O sea, es una cosa, ahora sí que con las tres veces. Bueno, bonito y barato. Me gustó mucho esos cuadritos que puedes echar ahí, cositas. Y bueno, pues aquí me faltó mostrarles esos que yo me traje unos aleros. Estos están en 20 pesitos. Y fíjense que sí le sale mucho, eh. También este me gustó muchísimo. También me lo traje. El precio está en 34 pesos. Yo le eché frijoles. Más adelante van a ver. Pero sí, bien, bien se puede decir que le caben los 3 kilos de frijoles. Vean, pues ahí medio grabando. Pero aquí está mi carrito. Vean, aquí ya les enseño las cositas que llevo. Les digo, por ahí se ve ropita. Aquí no les estoy mostrando todo. Solo les muestro algunas cositas. Pero ahí en la parte de abajo si alcanzan a ver hay pantalones y eso. Este, porque les digo que tengo un video pendiente que quiero hacerles para que ustedes vean la calidad de la ropa. Pero ese ya lo haremos después. Vean, les digo que me traje mis aleritos. Porque lo que yo tengo como que no sale. Luego luego se tapa. Yo tengo uno de plástico. Pero luego luego se tapa, chicas. Y pues bueno, aquí lo que estoy haciendo es mostrarles como que un poquito de lo que me llevaba yo. Bueno, chicas. Como ya vieron, pues ya nos fuimos de compra. Ya, eh. Esto yo ya lo estoy grabando al siguiente día. O porque ya llegué ese día tarde cuando nos fuimos ahí a Waldos. Pero les voy a enseñar las cositas que me traje. Sobre todo que ocupaba yo para organizar. Porque pues realmente sí me hacían falta. Y pues ustedes saben que ahí en Waldos pues tiene unos precios bien económicos. Les voy a enseñar algunas cositas que me traje. Traje cositas para la cocina y traje cositas para el baño. Pero les voy a enseñar. Vean, por ejemplo me traje este que son unas canastitas. Están bien bonitas y están grandecitas. Lo tienen en rojo y lo tienen en azulito. Esto es para el baño. Y también me traje esas cositas. Que también les digo que tienen precios súper económicos ahí en Waldos. Como ya vieron ahorita en el recorrido. Yo me traje dos. Vean, me traje este. Y este me traje estos dos que son para el baño. Son bastante buenos porque son así como de fierro. Más bien, son de fierro. Entonces pues esos se duran más. Y también me traje una cortinita para el baño. Y pues este ya trae aquí sus argollas. Para que lo puedas poner. Vean, este es el diseño que viene. Y así es como está. Ahorita les voy a enseñar. Y ya por último para el baño me traje este tapetito. Vean. Y pues como saben aquí la recámara es así como color cafecito. Y pues dije pues este para que combine. También está bien bien económico. Tiene muy buenos precios. Ustedes ya saben que Waldos pues se caracteriza por sus buenos precios. Y pues bueno, esas cositas vamos a ponerlas al baño. Por ejemplo les voy a enseñar aquí en el baño. Me traje las cajitas para organizar esto. Porque yo literalmente así como ustedes ven. Así está en el baño. Y pues si se ve como que medio feíto. Estar así como que todos vean lo que tienes ahí. Eso lo voy a poner en las esas cositas que son para los shampoos. Y eso lo voy a colocar en las cajitas. Están bien bonitas. Pero vean como va a cambiar totalmente de un desordenado a ya cositas ordenadas. Y pues obviamente ahí con las cositas de Waldos. Vean así es como viene. Esta se le pone acá adentro. Y ya queda así. Vean espero que me estén viendo ahí. Y pues ya aquí voy a empezar a echar estas cositas. Que no quiero que me las vean. Voy a echar estos de aquí. Estas y estos dos. Y ya ahorita esto lo voy a poner. Lo voy a colgar por acá. Para que se vea este. Más organizado. Pero este me gustó como se ve. Ya por ejemplo ahorita voy a poner los. Ahorita voy a poner donde va el shampoo. Y voy a poner cortina. Porque si se dan cuenta no hay cortina. En este lado está el lavabo. Pero no tengo cortina. Así que bueno pues si me hacía falta. Y la vamos a poner. Pues entrando así es como se ve el baño. Les digo que no tengo cortina. Y no tenía donde poner el shampoo. Que esta parte es donde nos bañamos. Y aquí pues ahorita ya andamos acomodando. Ahorita ya vamos a ver como queda con la cortina. Vean pues ahí pues este. Ya va cambiando. Vean se ve bien bonita. Pues esta es una ventanita que tengo ahí profesional. Pero vean ya va cambiando ya con la cortina. Se va viendo diferente lo que es el baño. Y ahora si me falta poner lo que es este para el shampoo. Vean entra bien harta este. Por la ventanita. Entra muchísimo aire. Vean por ejemplo este. Este ya ven que le pusimos esta tapita en lo que es abajo. Pero como este no tiene nada pesado. Pues no le va a pasar nada. Yo creo que este lo voy a poner aquí así. Para que quede como que oculto lo que hay. Porque pues ahí son cosas íntimas. Y así me gustó más como quedó. Vean y ya en el baño pues ya quedó así. Ya no se ve feo ni nada. No se ve lo que tiene la cajita. Y de este lado chicas ya puse lo que es. Este las estas cositas para el shampoo. Ya como de. Los puse juntitos para que quedaran igual. Y pues ya quedó muchísimo mejor. Bueno ya en la entrada pues tengo este tapetito. Obviamente que debe ser así como que absorbente para el agua. Y acá afuera pienso poner este. Vean. Que les digo que combina con la recámara que es cafecito. De hecho todos los muebles casi son así oscuros. Y por eso lo escogí así. Y pues ya en la entrada queda bonito. Me gustó como quedó. Creo que ahí está. Vean. Se ve bastante bonito. Y así es como está. Y así es como quedó el baño. Ya quedaron las toallas tapaditas. Ya quedó la cortina. Y en esa parte pues ya pusimos el shampoo y todo eso. La verdad que se ve bastante bonito. Aquí donde está el burro de la recámara. Siempre tengo estos dulcecitos. Bueno no siempre porque. No acostumbro así como que comer tan seguido. Pero así de vez en cuando me compro unos dulcecitos. O estos son chocolatitos y chicles. Pero siempre los tengo así en bolsita. Me traje este. Que dice que es para dulces. Y luego luego cuando vi que decía dulces. Luego luego me acordé que tengo aquí los chocolates. Y los chicles así. Entonces dije. Ay pues entonces lo voy a poner. Vamos a ver. Vamos a vaciarlo. Ya lo vací. Casi sí. ¿No? Vean pero tengo aquí chocolatitos. Y chicles. Y ahora sí lo voy a poner aquí. Para que no se vea tan feo. Vean que bonito se ve. Ya de la cocina les había enseñado estos. Que les digo que me traje. Vean este tiene así. Este como para abrirlo. Y cerrarlo así de esta manera. Este había moradito. Había en azul. Y había en este color. Y este pensé en traerlo para echar mi azúcar. Y vamos a vaciarlo. Ya cambia. Esta es la bolsita de la avena. Y ahora voy a echar los frijoles. Que los frijoles siempre los tengo aquí. Y los voy a echar en este tupercito. Vean. Ya metí los frijoles. Aquí son dos kilos y medio. Yo creo que sí le caben bien los tres kilos. Pues qué diferencia ¿no? O sea ya tenerlos así organizados. A que tenerlos así en bolsas. Se ven más bonitos y más presentables. Y pues obviamente más este acomodadito ¿no? Aquí ya rellené el otro que les digo. Que también me traje dos de dulce. Lo que pasa es que hay de dulce. Si le vi otro que decía café. Pero yo mensa me equivoqué. Y me traje dos para dulce. Y pues ahora ya este. Tengo dos. Este se lo voy a dar a mi mamá. Y así ya quieto. Y en este me voy a echar los cereales. Los cereales los tengo así en bolsita. Pero pues aquí ya van a estar mejor organizados. Vean así es como quedó. Ya quedó este. Pues más presentable. Y ahí ya están los otros tres. Bueno chicas pues ya terminé de organizar. Vean qué bonito quedó. Así que bueno pues yo me despido chicas. Espero que les haya gustado este video. Y sobre todo que les sirva. Porque pues bueno. Pues son cositas económicas que podemos encontrar ahí en Waldo. Y pues si está bastante bien. Lo que puedes hallar. Decoración, hogar. De todo. Así que bueno pues. Gracias por acompañarme en estas compritas. En este. Acomodando mis cositas. Y bueno espero que les guste. Déjenme en los comentarios que les pareció este video. Nos vemos a la próxima. Bye.